Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 8 y penúltima de la Vuelta a Colombia 2024 Así es, mañana ya se acaba esta Vuelta a Colombia en su edición número 74 Y es que mañana vamos a tener una crono escalada con esa subida al Alto de las Palmas Pero antes, hoy los corredores tomarían la salida en su pía y llegarían hasta el Alto de Minas 144.3 kilómetros, una jornada que comenzó hoy muy temprano con lluvia Así que ahí veíamos el recorrer por las calles de su pía Los corredores tomarían ya esa salida neutralizada desde la madrugada Estaba lloviendo, así que hoy les había tocado aguantar un poquito de frío y lluvia al comienzo de la jornada Después ya saldría el sol Así sería la altimetría Este es el recorrido que tenían que afrontar hoy los corredores Con el paso de dos premios de montaña y tres metas volantes Así sería la planimetría Así sería el primer premio montaña Que es de segunda categoría al Alto de la Quiebra Y así la subida al Alto de Minas Una jornada que le llevará a este premio de primera categoría Afrontar los corredores 24.3 kilómetros con una media del 5.1% de inclinación Y subiendo hasta los 2.446 metros sobre el nivel del mar Así sería ese último kilómetro durísimo esa parte final Y antes de iniciar quiero decirles muchas gracias Ya YouTube nos ha enviado la placa de los 100.000 suscriptores Muchas pero muchas gracias Ya la tenemos en nuestro poder Ya también hay un video para que lo vayan a ver Si desean conocer como es este premio que envía YouTube Para los creadores de contenido cuando llegamos a los 100.000 suscriptores Gracias a Dios primeramente y a ti que estás viendo este resumen Que haces parte de esta familia Este premio también es tuyo La situación de carrera nos dejaba las imágenes en directo A falta de 24 kilómetros para la meta Carlos Gutiérrez del Team Orígenes Coffee Y Jimmy Durán de la Alcaldía de Sogamoso Mundial de Tornillos Son los únicos dos supervivientes de una fuga Que había estado hasta con 9 corredores Entre otros había estado también allí el señor Daniel Arroyabel El GWR Cochimano También Alejandro Osorio Estaban ahí muy pegaditos atrás Realmente se habían desprendido estos dos muy poco Porque el ritmo que llevaba también los del NU Daba miedo en el pelotón principal Bernardo Suaza, Alejandro Osorio y Steven García También estaban allí metidos junto con ellos El señor como les decía Suaza, Steven García, Osorio Se le unían allí Carlos Gutiérrez y Jimmy Durán Se conformaba ahora sí esa nueva cabeza de carrera Ya quedaban 5 hombres Entonces en total allí a falta de 20 kilómetros La ventaja todavía rondaba los 4 minutos con 50 segundos Con respecto a este grupo del pelotón principal Que rápidamente aumentaban los movimientos en sus piernas Y querían bajarle el tiempo Hoy estaban reventando ese tiempo Así como lo van a reventar mañana con la cronoescalada En la cabeza de carrera Suaza, Alejandro Osorio, Steven García y Carlos Gutiérrez Los únicos 4 corredores que están allí sobreviviendo Bernardo Suaza que es del Petrolite Y ahí veamos al campeón nacional de Colombia El señor Alejandro, el Pony Osorio Robinson López lo intentaba El GWR Cochimano allí en el pelotón principal Múltiples ataques se vivieron en el pelotón principal Tratando de desgastar al señor Rodrigo Contreras Y en especial de los hombres del Petrolite Ahí vemos como Cristian Rico también lo había intentado Mucha atención porque mire Nuevamente más intentos para tratar de desgastar al señor Rodrigo Contreras Quienes estaban allí Cristian David Rico y Diego Andrés Camargo Eran los que dinamitaban Y contamos hasta 8 ataques Por parte del equipo mexicano del Petrolite Tratando de quitarle allí segundos valiosos A Rodrigo Contreras Que es el líder de la general Y hace parte del equipo NU Colombia La situación de carrera nos dejaba El único superviviente en la cabeza de carrera Era Alejandro Osorio El Pony, el campeón nacional de Colombia de ruta Ahí veamos como le llegaban Los únicos supervivientes del pelotón principal Después de semejante matracaso que estaban dando allí Algo terrible que se movía En esas piernas del pelotón principal Y los escogidos estaban allí tratando de alcanzar al Pony Alejandro Osorio El hombre del GWR Cochimano A falta de 9 kilómetros la situación se pone tensa Porque ya le dan cacería allí a los intentos que tenía el Pony Por escaparse Y la situación era tal Que Wilson Peña Que también estaba en ese grupo Se había quedado Quienes estaban allí Por ejemplo estaba Yesid Pira Estaba Wilson Peña Jamaica, Camargo También Cristian Rico José Misael Urián Rafael Pineda Robinson López Yesid Pira Rodrigo Contreras Todos ellos estaban muy fuertes Y el señor que estábamos viendo ahí en pantalla Wilson Peña Aunque se había quedado Se había reincorporado al grupo de persecución Que ahora con Javier Jamaica Contreras y Yesid Pira Estaban siendo perseguidos Porque eran los que estaban adelante en la cabeza de carrera Y en persecución estaba Camargo Estaba Cristian Rico Estaba Osorio Y Wilson Peña Están persiguiéndolos a falta de 2 kilómetros Esto ya se va a terminar en la subida al alto de Minas Unas rampas duras Y ahí vemos allá como se está retorciendo la carretera La situación de carrera nos va a dejar al señor Wilson Peña Que pelea con Diego Camargo Muy bien Veamos también como se había quedado un poco Javier Jamaica Se había quedado Javier Jamaica Que era el corredor con el jersey en negro Que hace parte del equipo Team Medellín Adelante solo sobreviven en el último kilómetro ¿Quién? El señor Yesid Pira y Rodrigo Contreras Yesid Pira hace parte del equipo Alcaldía Manizales 100% Huevos Gobernación de Caldas Y Rodrigo Contreras es del Nucolombia Cuando vemos ahí el ataque Así es de Yesid Pira Muy bien por este corredor de la Alcaldía Manizales Se paró en la bicicleta Y se fue en esos últimos metros Felicitaciones para Yesid Albeiro Pira Que ha conseguido Luego de su regreso del World Tour En el Caja Rural Pues está aquí en el equipo Alcaldía Manizales 100% Huevos Gobernación de Caldas Rodrigo Contreras fue segundo Wilson Peña del Siste Crédito fue tercero Cuarto Javier Jamaica del Team Medellín Una jornada maravillosa Vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones También quiero contarte que en este 2024 Estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta De la marca Trek totalmente gratis Para participar solamente debes darle un like a este video Suscribirte al canal Activar la campana de notificaciones Y dejarme un comentario Para mayor información En la descripción de este video Encontrarás las bases legales del concurso Continuamos con el resumen La clasificación de esta La etapa número 8 de la Vuelta a Colombia 2024 Nos dejó como ganador A Yesid Albeiro Pira Corredor del equipo Alcaldía Manizales 100% Huevos Gobernación de Caldas Como ganador con un tiempo de 3 horas 42 minutos y 29 segundos Segunda posición para Rodrigo Contreras A 2 segundos Tercero Wilson Steven Peña del Siste Crédito A 40 segundos Cuarto Javier Ernesto Jamaica del Team Medellín A 41 segundos Diego Andrés Camargo fue quinto del Petrolike A 41 segundos Al igual que su compañero Cristian David Rico Sexto del Petrolike A 1.33 Teníamos a José Misael Urián Del Siste Crédito A 1.50 Rafael Steven Pineda Noveno Del NU Colombia A 2.09 Y del GW Berco Shimano En la novena posición Fabián Robinson López A 2.12 Y también Alejandro Osorio Décimo A 2.43 Al término de hacer este resumen Solo tenía hasta la etapa número 10 De la Hasta la clasificación número 10 Perdón De la etapa En la general ¿Cómo está esto? De la siguiente manera Rodrigo Contreras Se afianza Y se consolida Pues como líder absoluto A falta de la última etapa Mañana La cronoescalada La subida Al alto de palmas Rodrigo Contreras Del NU Colombia Lo lidera Con un tiempo de 30 horas 54 minutos Y 41 segundos Wilson Steven Peña Conservó la posición A pesar de que Hoy sufrió bastante En la segunda plaza El hombre del Team Siste Crédito A 1.36 Diego Camargo Es tercero Del Petrolike A 1.54 Ese es el top 3 De la Vuelta a Colombia Actualmente Javier Jamaica Subió una posición Del Team Medellín A 3.16 Se ubicó cuarto Quinto Yacid Pira En la general Subió hoy Cuatro posiciones El hombre de Alcaldía Manizales 100% Huevos Gobernación de Caldas Está a 3.56 En la general Sexto Robinson López Del GWR Cuchimano A 5.05 Cristian Rico Del Petrolike Es séptimo A 5.06 También Vamos a tener En la novena posición Adrián Bustamante Que cae Cuatro posiciones Del GWR Cuchimano A 5.49 El mexicano Edgar Cadena El mejor De los extranjeros Es del equipo Petrolike Sube una posición Y queda A 7.01 Y José Misael Urián Colombiano El Siste Crédito Cierra en el top 10 con 7 minutos 45 segundos En la general Y no tenía Más clasificaciones Al término De hacer Este resumen Nuevo líder De la montaña El señor Yesid Albeiro Pira Es el nuevo líder De la montaña Rodrigo Contreras Sigue liderando Los puntos De la regularidad Amigos Mañana Última etapa De esta La Vuelta a Colombia 2024 Con una cronoescalada Así es De 17.3 kilómetros Saliendo desde Envigado Y llegando En el alto De las palmas Así será La altimetría De mañana Hasta aquí el resumen Nos vemos En una próxima ocasión Gracias por estar ahí Y gracias por hacer Parte de esta La familia ciclística YouTube Biciglifos Chao Chao Mi nombre es William Porras Que Dios los bendiga Que tengan Un excelente Resto Y bendecido Sábado Y nos vemos En una próxima Ocasión Chao Chao Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Del video Por aquí Te voy a recomendar Otro Que sé que te va a gustar